El magnesio es un mineral esencial para el funcionamiento del sistema locomotor, el sistema inmunológico, nervioso y sensitivo. El nombre médico es hipomagnesemia y su prevalencia varía entre países. En los países europeos y Estados Unidos es menos frecuente gracias a los alimentos fortificados y en países latinoamericanos se estima que existe una deficiencia de entre el 15 y el 20%. Aunque también entre esto existe una variación muy importante. Por ejemplo, en 2006 en un estudio realizado en México se encontró que esta era tan alta como el 36.3% para mujeres y el 31% para hombres. Existen algunos síntomas que se presentan en pacientes con deficiencia de magnesio, especialmente cuando esta deficiencia es grave. Así que, si te gustaría saber más sobre estos síntomas te invito a acompañarme en este video. Como mencioné previamente, la hipomagnesemia es más prevalente de lo que se suele pensar, sin embargo, está un poco infradiagnosticada porque no es algo que se mida frecuentemente. Este padecimiento, además, es más común entre las mujeres y pacientes mayores de 65 años. Algunos factores que favorecen esta deficiencia son el embarazo, la diabetes tipo 2 especialmente, el consumo de omeprazol, problemas de paratiroides, que son estas glándulas que tenemos detrás de la tiroides y enfermedades inflamatorias como el Crohn o la enfermedad celíaca. Eso solamente por mencionar algunos padecimientos inflamatorios. Así que, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con estos signos. Número 1. Calambres y dolores musculares. El dolor muscular y los calambres, también conocidos como espasmos, retortijones y tirones, son un síntoma clásico de la deficiencia de zinc. Incluso, en casos de deficiencia muy severa, pueden llegar a presentarse también convulsiones, lo cual es un síntoma completamente o una manifestación completamente grave de esta deficiencia. Esto se produce por una estimulación excesiva debido a un flujo muy grande de calcio hacia las células nerviosas, lo que a su vez provoca una mayor activación de los músculos y esto hace que se contraigan por una parte que puede llevar a convulsiones, pero al mismo tiempo que se provoque un dolor y una fatiga. Número 2. Osteoporosis y osteopenia. La osteoporosis es una enfermedad donde entran en juego tres nutrientes esenciales, que son el calcio, la vitamina D y finalmente el magnesio. Por una parte, los bajos niveles de magnesio debilitan los huesos de una manera directa y por otra parte, reducen los niveles de calcio en la sangre, especialmente a un largo plazo. Estudios en modelos animales han demostrado que una baja ingesta de magnesio en la dieta se correlaciona directamente con una baja densidad ósea. Ahora, como mencioné al inicio, la osteoporosis es un padecimiento completamente multifactorial, donde además entran otros factores como lo son la dieta, el sexo, la edad y la falta de ejercicio. Número 3. Debilidad y fatiga muscular excesiva. Si bien es normal, como siempre menciono, que todos nos sintamos fatigados en algún momento, especialmente después de hacer ejercicio, hay un problema cuando la fatiga es persistente o es severa y normalmente es un dato de que algo anda mal con el cuerpo y este es a su vez un dato frecuente, aunque relativamente poco específico, de la deficiencia de magnesio, porque la realidad es que hay muchas otras enfermedades que se pueden manifestar con fatiga. Se piensa que esta fatiga está asociada a una disminución del potasio, que es baja el magnesio y por ende baja el potasio, que produce la debilidad muscular. Otro punto relacionado con la deficiencia es el fatigarse rápidamente cuando se hace ejercicio o una disminución importante de la actividad que tú previamente realizabas sin cansarte excesivamente. Así que otro indicador importante puede ser una disminución de tu capacidad anaeróbica, es decir, que hagas menos repeticiones en el gimnasio. Por ejemplo, 4. Presión arterial elevada o hipertensión. En modelos animales se han asociado constantemente los bajos niveles de magnesio tanto con un aumento de la presión arterial como con un mantenimiento de la presión arterial elevada. Sin embargo, ya sabemos que no siempre los estudios en ratones producen efectos en pacientes humanos, es decir, no siempre se traduce este modelo animal en el modelo humano. Felizmente también existen estudios propiamente en humanos. Ahora, ¿qué se encontró en estos estudios? Bueno, se encontró que la suplementación con magnesio puede contribuir a una reducción de la presión arterial, especialmente la presión diastólica. Se piensa que este efecto se da porque el magnesio actúa como un bloqueador natural de los canales de calcio y además aumenta el llamado óxido nítrico y mejora la función endotelial lo cual induce vasodilatación que es básicamente lo contrario a la vasoconstricción que es típica de la hipertensión arterial. 5. Arritmias y latidos irregulares. Las arritmias cardíacas son uno de los padecimientos más graves que se asocian con una deficiencia de magnesio. Tanto así que se piensa que la deficiencia subclínica de magnesio es un factor importante en el riesgo cardiovascular. Esto quiere decir el riesgo de padecer enfermedades o complicaciones como infartos, como arritmias, como insuficiencia cardíaca. Pero retomando esta idea, si bien en ocasiones las arritmias pueden ser asintomáticas, en otras ocasiones se asocian a periodos de taquicardia, de falta de aire o disnea, intolerancia al ejercicio o la sensación de palpitaciones, especialmente con los cambios de posición. Y aquí retomamos una idea previa, como en el caso de la debilidad muscular se piensa que los bajos niveles de magnesio alteran el equilibrio natural, del potasio entre las células cardíacas. Esto a su vez favorece una activación irregular de las células cardíacas que desemboca finalmente en un ritmo cardíaco alterado. A veces esto es tan grave que pueden llegar a ser fatales las arritmias, por eso es bien importante que sea algo a considerar en el paciente que tiene arritmias. Número 6. Hipoparatiroidismo. Una causa de hipoparatiroidismo son los niveles bajos de magnesio. Este hipoparatiroidismo se conoce como hipoparatiroidismo funcional. Ahora, retomando lo que dije al principio. Para quien no lo sepa, las glándulas paratiroides son unas glándulas que se localizan detrás de la tiroides, más o menos en esta porción, y que participan en el metabolismo del calcio, de la vitamina D y del fosfato. Pero regresando al magnesio, esta disfunción de las paratiroides produce una disminución de los niveles de calcio y una gran cantidad de problemas. Se llama funcional porque suele responder muy bien a la suplementación de magnesio, a diferencia de otras causas de hipoparatiroidismo. Y por eso es funcional, porque finalmente la glándula funciona lo que le falta es magnesio y una vez que se suplemente este magnesio se resuelve el problema. Número 7. Hormigueos o parestesias. El entumecimiento u hormigueos conocidos médicamente como parestesias, son un trastorno de la sensibilidad que se caracteriza por sensaciones anormales sin un estímulo sensitivo, es decir, como si se te durmieran las manos o hormigueos por ahí. Esta es una alteración que se produce por una alteración del flujo del calcio en los nervios, lo cual provoca y favorece estas sensaciones anormales. Y aunque está más directamente relacionado con una falta de vitamina B, porque finalmente esta es la vitamina de los nervios, el magnesio es otro componente esencial de la transmisión nerviosa, especialmente la transmisión sensitiva, es decir, tacto, olfato, gusto y sonido. Antes de terminar me gustaría hablar de las fuentes de magnesio en la dieta y los niveles normales, así que vamos a ello. Los niveles normales de magnesio en sangre son de 0.75 a 0.95 milimoles por litro y la ingesta recomendada varía con la edad y con el sexo como siempre, pero en esta tabla van a poder ver los niveles adecuados para cada grupo de edad, que a su vez aumentan para las mujeres en periodo de lactancia y para las mujeres embarazadas. Por otra parte, algunas de las fuentes de magnesio más importantes a nivel dietético son las almendras, las semillas de calabaza, el chocolate oscuro con un cacao mayor al 85%, cacahuates, palomitas, chía, semillas de girasol, avellanas, café y avena. Además del magnesio, un mineral asociado a las alteraciones sensitivas es el zinc, así que si te gustaría saber un poco más sobre este tema te dejaré un video por acá, yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día, fíjense mucho y hasta luego.